Música Continuamos en Upado Noticias edición mediodía y vamos a conversar el día de hoy sobre esta importante exposición fotográfica que desde el 3 de noviembre ya está abierta para el público hasta el próximo 30 en la Casa de la Emancipación sobre la denominada intangible exposición fotográfica y hemos invitado a uno de sus autores, creadores, como es el destacado fotógrafo comunicador social, investigador José Carlos Orrillo Bienvenido José Carlos, buenas tardes, bienvenido a Upado Noticias Gracias Beto por la invitación y muchas gracias también por el interés Bueno, es indudable que siempre el aspecto cultural marca una atención especial en la comunidad trujillana y más aún cuando es un trabajo que se hace en bien de mantener vigente el patrimonio cultural, ¿no es cierto? Coméntanos por favor, ¿en qué consiste esta importante muestra llamada intangible, José Carlos? Sí, intangible, como lo comentaste, nació como un proyecto fotográfico pero se ha ampliado y se ha convertido en realidad en un gran proyecto de arte y comunicación y activismo también que busca la protección del patrimonio cultural busca la defensa de un patrimonio cultural específicamente de la quebrada Santo Domingo ubicada en el distrito de Laredo, en el Valle de Moche En realidad este proyecto nació del trabajo conjunto de dos fotógrafos David Mansell Mowling y mi persona quienes en el año 2015 empezamos en este lugar la grabación de un documental a raíz de la invasión que en ese momento estaba destruyendo aceleradamente la zona arqueológica mi compañero hace fotografía aérea y yo hacía fotos a nivel de suelo hicimos una serie de denuncias periodísticas que en el proceso de grabación de este proyecto se dio la destrucción de un geolifo muy bello y muy importante que es el del triple espiral que en el catálogo de la exposición está ilustrando justamente la portada y contraportada se hicieron las fotos durante el proceso, fotos aéreas de este lugar y luego se documentó también cuando el geolifo fue destruido entonces lo que pasó fue que el proyecto se mostró en una primera etapa en Lima en el año 2015 pero a partir de ese momento cuando el Ministerio de Cultura desalojó ya los invasores después de la denuncia de la destrucción de este geolifo yo empecé una serie de acciones de reconstrucción simbólica de la figura en la zona arqueológica y en diferentes puntos también de la ciudad de Trujillo y en Santo Domingo esas acciones son una forma de restituir al imaginario colectivo una figura que si bien fue destruida en la zona arqueológica todavía se mantiene, gracias al poder de la imagen, del arte, de la comunicación se mantiene todavía viva entre nosotros que es la figura del triple espiral y lo importante acá mencionar es que este proyecto ha tenido el apoyo institucional valiosísimo, indispensable de la Universidad Privada de Antenor Rego con la cual hemos desarrollado ya dos proyectos de investigación yo en un primer momento desarrollé un proyecto en el cual proponía la elaboración de un video documental para promover la valoración de la zona y este documental se mostró en el pueblo de Santo Domingo y ahora en el año 2018 estamos desarrollando con los estudiantes de la Facultad de Comunicación, del semillero de investigación un segundo proyecto de investigación que consiste en una propuesta de comunicación integral para desarrollar la identidad cultural en estos niños del Colegio Nacional de Santo Domingo, la institución educativa 81526 Claro, eso es importantísimo, ¿no? ¿Cómo percibe la respuesta de estos niños que a su edad se van ya compenetrando e involucrando en temas de nuestra cultura y sobre todo cuidar el patrimonio cultural? Sí, hemos tenido realmente una respuesta muy positiva, ¿no? Y cuando uno visita la exposición justamente parte de los contenidos que se están exhibiendo ahí son imágenes producidas por los niños, ¿no? Nosotros hemos elaborado, por ejemplo, hemos hecho con ellos diferentes talleres, ¿no? Visitas guiadas a sitios arqueológicos, a la zona también de Santo Domingo y hemos hecho, por ejemplo, un concurso de dibujo en el cual los alumnos han generado una serie de imágenes que son muy interesantes y que pueden ver como ellos han empezado a desarrollar ya un sentimiento de cariño, de admiración De identificación Y de identificación con su patrimonio cultural Un lugar que antes no conocían, que ellos, digamos, ignoraban completamente o habían escuchado solamente hablar, ¿no? Por terceras personas, ahora lo conocen, ¿no? También es así que, por ejemplo, una de las imágenes que está exhibida en la muestra es esta de acá, que es el segundo puesto del concurso de dibujo Una imagen muy bella donde vemos cómo uno de los niños ha representado ese sentimiento Esa es la creatividad de los niños Exactamente Y son alumnos, o sea, que con su recurso, con sus medios, ¿no? Ya están plasmando este sentido de identidad por el patrimonio Claro, ahora también sabemos de que hay un semillero que tú lo monitoreas Sí De estudiantes de ciencias de la comunicación Exacto ¿Cómo va ese trabajo también de involucrar al estudiante universitario en ese tipo de trabajos de investigación? Sí, ese es, mira, eso es muy interesante mencionar porque eso es parte del componente educativo del proyecto Intangible Es decir, el proyecto nació, como te decía, como un proyecto de fotográfico, ¿no? De arte y comunicación, pero al año 2018, ¿no? Que estamos actualmente, ha derivado también en un proyecto de investigación en el cual los alumnos de la facultad están plenamente involucrados, ¿no? Son cinco integrantes del semillero de investigación que esperamos que el próximo año se sumen más, ¿no? Y estos estudiantes, lo que hemos hecho durante todo el año lo que venimos haciendo todavía, ¿no? Es una propuesta de intervención desde la comunicación donde el público con el que trabajamos son los escolares de esa institución educativa, ¿no? Entonces, ellos han elaborado materiales, hemos desarrollado talleres hemos hecho un taller de fotografía los hemos llevado a la ciudad de Trujillo a ver un documental hemos visitado museos, sitios arqueológicos y con ellos, este, con los estudiantes, ¿no? De la facultad de comunicación, ¿no? El semillero de investigación está... La estudiante coordinadora es Patricia Silva Mosso que es una estudiante ya de séptimo ciclo Ella, este, y sus compañeros, ¿no? Están plenamente involucrados con ese trabajo y, bueno, este, en la muestra lo que se puede ver también es el resultado de este trabajo colaborativo con ellos, ¿no? Muy bien, muy bien, José Carlos Felicitaciones por el trabajo y sobre todo de involucrar, como lo hemos mencionado a públicos como escolares y ahora universitarios Sí Finalmente, ¿qué experiencia o qué enseñanza deje ese trabajo que tú has volcado en equipo con alumnos y que es un aporte importante para la colectividad? Bueno, yo creo que la enseñanza principal que nos deja el proyecto Intangible es que desde el arte, desde la comunicación es decir, desde la cultura sí se pueden cambiar las cosas, ¿no? Es un... Creo que es un proyecto que puede tomarse como ejemplo a seguir para otras iniciativas similares, ¿no? en las cuales, ante, por ejemplo, casos de destrucción del patrimonio o casos donde uno pueda atestiguar de que la identidad cultural en localidades rurales, ¿no? está, digamos, poco desarrollada, ¿no? Eso se puede revertir, ¿no? Y también me gustaría mencionar que este proyecto además del apoyo institucional que tenemos de la... de la UPAO tenemos también el apoyo del Centro de la Imagen de la Fundación Cultural del Banco... del BBVA y de la empresa de transportes líneas, ¿no? que todos ellos han sumado para poder hacer realidad este proyecto o sea, yo solo no lo podría haber hecho, ¿no? Y en principio el proyecto... el apoyo de la universidad ha sido fundamental, ¿no? el apoyo del UPAO yo estoy muy agradecido porque a través del vicerrector de investigación y luego a través de la facultad de comunicación se ha logrado, ¿no? formar este equipo de trabajo que ha concretado ha permitido que la muestra intangible pueda ser una realidad, ¿no? y se puede visitar todavía hasta el 30 de diciembre Claro, los horarios para que el público que seguramente está siguiendo pueda ir en familia a disfrutar de esta muestra de comunicación Es una muestra que sí, está plenamente recomendada para toda la familia yo creo que lo deberíamos visitar todos los trujianos, ¿no? está de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 4 de la tarde a 7 de la noche Y el ingreso es libre Y el ingreso es totalmente libre y los días sábados también mediodía de 9 a 1 Muy bien, gracias nuevamente a José Carlos Zorrillo organizador de esta exposición de comunicación es intangible que se realiza en la Casa de la Emancipación hasta el 30 de noviembre, ¿verdad? No, de diciembre De diciembre, o sea, todavía hay mucho tiempo para poder aprovechar al máximo esta exposición hasta el 30 de diciembre Gracias nuevamente Pausa, regresamos en Un Pago de Noticias Edición Mediodía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!